Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues aquí volvemos y hoy vamos a hablar de cambios, porque mira, yo ya he hecho un cambio de informativo aquí, ya he cambiado algo, ¿no? Muy bien, en los cambios uno también pone esa energía, ¿no? Y cambios de actividad y ahí también es donde uno da cuenta que, bueno, que no es siempre igual a sí mismo, ¿no? Que siempre hay transformaciones en uno y cambios, ¿no? Claro, aunque sea también la rutina, algo cambia, puede ser también. Claro, es que todo igual a sí mismo no puede ser, siempre hay algún cambio en nuestra vida, tanto en nuestro acontecer diario nos encontramos con gente diferente, luego uno también lee cosas distintas y ahí, bueno, van abriendo modificaciones, ¿no? Es inevitable crecer, así que no podemos dejar de crecer. Claro, también van, por ejemplo, por tiempo, ¿no? Por ciclo de, pues van surgiendo más cambios, otra vez está más estable, ¿cómo van los tiempos? Sí, bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Porque también es cierto que hay personas que, digamos, que no toleran tanto la incertidumbre, se quedan más anclados en la ilusión de que nada va a cambiar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el psicoanálisis nos muestra, ¿no? Que la salud tiene que ver con la capacidad de sustitución. Es decir, que para emprender algo nuevo, también algo tengo que dejar que se vaya, algo tengo que perder. Y a veces la incapacidad de gestionar las pérdidas, los cambios, hablan de nuestra posición ante nuestro deseo, ante la incertidumbre, ante esa imposibilidad de sustituir, ¿no? Y es necesario sustituir, porque a veces uno se queda como la incertidumbre y ahí aparece la angustia, ¿no? La ansiedad, que pueden ser respuestas un poco patológicas, por así decirlo, a situaciones que son normales de la vida, ¿no? Porque, bueno, sí que es cierto que en todos nosotros tiene que haber esa angustia de base, ¿no? Porque cuando hay un peligro nos ayuda a reaccionar de una manera determinada. Pero claro, ¿qué pasa cuando no hay un peligro real? Cuando es algo que no tiene nada que ver con algo que uno pueda huir, porque en realidad lo que se huye es de uno mismo. Y habla de esa inmadurez a veces de poder, de no poder cambiar un ideal por otro, una persona por otra, sustituir, ¿no? Y poner tu energía en los diferentes caminos que te va mostrando la vida. Porque al fin y al cabo es poder poner tu energía en algo, ¿no? Quedarte rumiando, pensando, ¿no? Ahí es donde uno cae también en eso que llaman pensamiento, pero eso no es pensar. Eso es, digamos que es un poco erótico el pensamiento. Sobrepensado también un poco, ¿no? Eso no es pensar. El pensamiento es la acción. Cuando uno hace algo ya ahí no da cuenta de cómo piensa, ¿no? Y a veces uno cree que pensar es darle vueltas a las cosas, ¿no? Y ahí vemos que es una estructura un poco más obsesiva, ¿no? Que hay como una erogenización del pensamiento, en la que el pensamiento no te sirve para la acción. Hay que poner un stop, ¿no? Y ponerse a poner esa energía en algo, ¿no? Si no está uno todo el día cansado, porque está todo el día en su cabeza fantaseando y no puede poner esa energía en la realidad. Claro, eso cansa incluso más mentalmente. Sí, es un cansancio psíquico, porque en realidad nuestra energía tiene que estar en movimiento. No importa dónde la pongas, pero tiene que estar en movimiento. Si uno no la pone en movimiento, pues al final cae en uno mismo, ¿no? Y precisamente de eso, porque también te he hablado un poco de eso, para indicarte que esta tarde vamos a hacer un... Bueno, estoy haciendo un ciclo de charlas de psicoanálisis y creación. Entonces, esta tarde, os invito, también te invito, a que vengas a las siete y media al CAC, al Centro de Arte Contemporáneo. De Málaga. Sí, de Málaga. Y vamos a hablar de... Bueno, hoy vamos a hacer un estudio psicoanalítico de Leonardo da Vinci, que fue un estudio que hizo Freud a partir de un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Y ahí es esa cuestión también de nuestra energía psíquica, ¿no? Que el artista, el creador, el trabajador también, ¿no? Pone su energía psíquica a disposición de los demás, la sublima, ¿no? Digamos que todos esos instintos que están en nosotros, que son nuestro motor del deseo, se ponen para una producción social, se ponen en juego, ¿no? Entonces, la persona sana también tiene esa capacidad de creación, ¿no? Porque pone su energía fuera de sí mismo, ¿no? Fíjate que de Leonardo da Vinci yo no pensaría nunca hacer un estudio de psicoanalítico, claro, porque lo tengo más relacionado con arte, con algo más así, pero mira, pues sí que está bastante interesante ese ciclo, vaya. Sí, además que el psicoanálisis te hace una lectura de todas las cuestiones humanas, ¿no? Y sí que te habla de la creación, tiene mucho que ver con el psicoanálisis, ¿por qué? Porque creando uno está sano y la creación forma parte de la civilización, del ser humano. Es poner nuestra energía más allá de ese movimiento autoerótico, más allá de nuestro narcisismo, es ponerla en juego para la historia, para la cultura, ¿no? La cultura es en nuestra civilización, es lo que nos hace también trabajar con los demás, producir mundos diferentes, otras realidades distintas, ¿no? Es a través de la unión de otras personas y también ese bagaje cultural, que es la escritura, que es la máxima exposición del pensamiento, que nos permite que haya cultura y que haya civilización. Si no, tendríamos que repetir la historia, claro, cada vez que nacemos tenemos que repetir todo el bagaje cultural de tiempo, ¿no? Entonces... Pero eso nos sirve de memoria, claro. Claro, de memoria y también diría de proyección para el futuro, ¿no? Y también que nos permite también elaborar un pensamiento que nos ayude a vivir, ¿no? Y también a, digamos, que a limar, ¿no? O a esos instintos que en todos nosotros aparecen, como esa agresividad, los celos, la envidia, ¿no? Todo eso, podamos utilizarnos como energía para, bueno, para un bien común, ¿no? Porque todos sabemos que la sociedad, ¿no? Tanto en nosotros mismos como en nuestra realidad, ¿no? Con las personas que convivimos, pues, bueno, aparecen ciertos afectos, ¿no? Y aparecen muchas veces, pues, ciertas rencillas o envidias y también ese afán de destrucción que, bueno, que habría que civilizarlos, ¿no? De alguna manera. Además, hablando de estos sentimientos que dice que nos mueven, y es verdad porque los sentimientos propios también como que te inspiran a, pues, cualquier tipo de arte o de expresión. Y hablando de cambio, yo creo que eso que sí que a lo mejor algo que no te sale de una manera, puede que cambie, ¿no? Y te expreses por otra forma. Claro, pero no hay cambio sin trabajo. Y claro, ahí había que hacer una puntualización porque los sentimientos nos engañan. Son sentires mentirosos, ¿no? El psicoanálisis nos muestra que esos sentimientos, digamos que de alguna manera están disfrazados. Lo que aparece en nuestra conciencia ya está disfrazado, está transformado. Porque hay, digamos, que afectos reprimidos en nosotros que no aparecen tal cual. Es decir, por ejemplo, un odio hacia alguien puede aparecer escondido, pues, un amor muy fuerte, ¿no? Digamos que en nuestra conciencia van a aparecer sentimientos que ni siquiera nos creíamos capaces cuando vemos una obra de arte, por ejemplo. Y ahí nos habla el psicoanálisis de la importancia del trabajo. Porque un creador no habla con los sentimientos. Los sentimientos pueden ser una materia prima, pero nos van a engañar, ¿no? El creador o el trabajador no funciona con los sentimientos, con los sentidos, ¿no? Sino que es con trabajo. Con trabajo es que uno hace una obra de arte, ¿no? Es a través de la materia prima, incluyendo a otro, ¿no? Estudiando, leyendo, haciendo, trabajando. Tiene más proceso, no solo los sentimientos. Claro, es un proceso de trabajo, ¿no? Y eso también es lo importante también que estamos indicando en esta charla de psicoanálisis y creación. Que no es cuestión de genios, de musas, de inspiración, sino que es un trabajo. Que el poeta es un trabajador, el pintor es un trabajador. Y, claro, a veces nos venden esa desilusión de que forma parte solamente de los museos y de alguien que está encumbrado. Pero no, es una cuestión de trabajo, ¿no? Sí, o de alguien que tiene un don de, pues, se inspira en dos minutos y yo no soy capaz, ¿no? Eso tiene trabajo detrás y mucha práctica, claro. Claro, es un bagaje importante, así que... Y también, pues, hablando de cambios, por ejemplo, bueno, hay cambios que te das cuenta, tal vez, ¿no? Que son más de repente, dices, ah, he cambiado en este aspecto, esta actitud, tal. Y otros que tal vez, pues, estén un poco camuflados como los sentimientos, ¿no? ¿No? Puede hablarnos un poco de esos tipos de cambios que existen. Bueno, yo creo que un cambio, cuando uno se transforma también es que vive de otra manera, ¿no? Porque no es que uno no se da cuenta, ¿no? No es cuestión de concienciarse de las cosas, ¿no? Uno da cuenta que ha cambiado porque ha transformado en algo su vida, ¿no? Su vida o su forma de vivir, ¿no? Ahí ve uno que ha cambiado, que algo le ha tocado y algo se ha transformado, ¿no? Y a veces uno cree que los cambios están en su conciencia, ¿no? O como la creación, ¿no? Uno no puede tener el poema en su cabeza, ¿no? Es cuando uno vive, cuando uno se sorprende, ¿no? De lo que ha escrito o de lo que ha pintado, ¿no? Nada tiene en la cabeza, igual que en la vida. Uno cuando va de un punto a otro, uno en un punto diferente ahí da cuenta que se ha transformado, ¿no? Cuando se sorprende por el punto en el que está, por ejemplo, ¿no? Pero claro, no es algo que uno tenga en la cabeza, ¿no? Uno va viviendo y ahí en esa vida uno da cuenta que va transformando algunas cosas en sí, ¿no? A lo largo de ese recorrido que hace y de ese trabajo que hace en sí mismo, ¿no? Sí, los cambios más a largo plazo, ¿no? Es decir, que no te das cuenta de momentos, sino que tal vez, pues, dentro de unos meses, un año, dices, oye, pues, si se hablara la persona de hoy y la del año pasado, no tiene nada que ver por eso, por los cambios, ¿no? Claro, además que uno no puede ser igual a sí mismo tanto en un día como en otro, ¿no? Uno también se produce en cambio, pero me parece que tampoco hay que estar tan pendiente, ¿no? Fijándose tanto en cada paso que uno da, porque si no, no dan ningún paso, ¿no? Y a veces no es una cuestión lineal de tiempo, es como una articulación. Llega un momento en el que uno hay, en un momento determinado, una ruptura y ahí hay una transformación en la persona. Pero no es una cosa lineal, es una cosa de ruptura, ¿no? De que en un momento determinado a uno acontece eso en la persona, pero no tiene nada que ver con la sucesión del tiempo. Es también un trabajo mental que uno tiene que realizar, por ejemplo, también les invito al diván del psicoanalista, ¿no? Que te ayuda también a limar esas contradicciones que hay en uno y, bueno, a detectar qué inhibiciones hay uno, qué brechas hay uno en el desarrollo, en el crecimiento, ¿no? Porque a veces uno quiere una cosa y da cuenta que en la realidad no puede o le pasa algo. Y claro, en los procesos de desarrollo y de crecimiento también es importante psicoanalizarse, porque hay tendencias en nosotros que a veces nos coartan, ¿no? Y nos ponen una piedra en el camino. El mayor enemigo es uno mismo, ¿no? Claro, porque tú puedes tener un objetivo, pero el obstáculo y lo que te encuentres es lo que te hace también una persona, porque no es más persona, bueno, es más valiosa quien llega a su objetivo, sino quien va luchando, va esquivando el obstáculo, va aprendiendo, eso tiene más proceso, que es lo que más habla de ese trabajo. Sí, porque uno puede tener ciertos objetivos, ciertos deseos, pero luego el principio de la realidad te muestra que hay cosas que se pueden, cosas que no, claro, y depende de cómo uno reacciona ante las cosas, pues uno va a poder poner el deseo también en otros lugares. Hay cosas que se pueden y otras que no, pero hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, la realidad te va a mostrar también el camino, pero uno también tiene que estar preparado en ese sentido, en el sentido que decíamos del cambio, ¿no? La sustitución. ¿No puedo esto? Pues a otra cosa, ¿no? Y quien sustituye rápidamente está más sano. Y quien sustituye el objetivo. Sí, o un ideal. Tienes un ideal de algo, ves que no es, pues lo sustituyes a otra cosa, ¿no? Es como... Claro, tener algo como un cambiante o algo así, ¿no? No sé si cambiante, pero es estar enganchado a algún proyecto en tu vida, ¿no? Sí, algo que te motive así un poco. Claro, pero uno le motiva cuando el deseo no para, ni cuando dormimos, siempre estamos en continuo funcionamiento. Y el motor de nuestra vida son los deseos inconscientes. Y hay que engancharse a algún proyecto o algo para poder poner tu energía fuera de ti. Y si no es una cosa, será otra, ¿no? Pero a veces uno se queda en esa posición melancólica, ¿no? En que no puede sustituir, ¿no? Pensando en eso que fue, ya no será. Y ahí, pues bueno, se puede caer incluso en una posición, pues más, digamos, más volcada en la depresión, ¿no? Que es esa incapacidad de sustitución. Donde uno no puede abrazar lo nuevo, no puede sustituir. Y que no quiere cambiar su objetivo, que quiere ese tal vez también. Y no se puede. Pero la realidad te dice que no, ¿no? Entonces uno tiene que cambiar, ¿no? Claro, también hay que aprender a aceptar eso. Claro, claro, también hay que aceptar la realidad. Es lo que conlleva los cambios. Claro, muy bien. Y, bueno, hablando de más tipos de cambio, que no sé si hay, ¿hay más partes de lo que hemos comentado? Bueno, yo creo que el cambio realmente está en la persona, ¿no? Porque la realidad externa siempre está en continua transformación, porque... Claro, es lo que más cambia todavía. Cada día, ¿no? Hay elementos en nuestra vida que se van transformando. Pero la cuestión es si uno reacciona siempre igual, de la misma manera, ahí es esa incapacidad de... Es como una inflexibilidad en la persona, ¿no? Hay personas que dicen que tienen mucha personalidad, ¿no? Y claro, eso es una dificultad también para la persona. Porque hay ocasiones que te requieren que te pongas en una posición diferente. Uno no puede ser el mismo en un lugar que en otro, ni reaccionar de la misma manera siempre, ¿no? Eso es un poco, digamos, enfermizo, ¿no? Porque hay situaciones que requieren que uno se ponga en una posición distinta. Entonces, el mayor cambio tiene que empezar en uno mismo, ¿no? Y dar cuenta de que ahí tiene que haber en nosotros una cierta flexibilidad. Y, precisamente, el responder de la misma manera siempre a todos, pues es como si uno volviera a un modelo infantil que le sirvió en un momento determinado, pero que ahora no te sirve para tu vida, ¿no? Entonces, a veces habría que revisar cuál es nuestra ideología, qué prejuicios nos sostienen en la vida, ¿no? Y también modos de reaccionar, que a veces uno se tiene que revisar porque corresponden a modos que no servían antes, pero que ahora no nos sirven para nuestra vida, ¿no? Claro, que también responder, depende del momento, de las personas que te rodean, que no siempre es lo mismo porque tú puedes tener tu personalidad, pero no de decir, no, es que yo soy así y ya está, no cambios, no. Eso no existe realmente porque tú puedes estar con un grupo diferente y otro y reaccionar según lo que esté ocurriendo. Claro. Que si es que cambia, no es que seas así. Sí, además, por ejemplo, también lo vemos en el trabajo o cuando estábamos hablando de la creación, ¿no? Uno tiene que dejar su personalidad para poder estar en esa función. Precisamente, los mayores problemas que hay, tanto en las situaciones laborales como en muchas situaciones de la vida, es que uno intercede con su personalidad, ¿no? Uno quiere imponer ciertos sentimientos, quiere imponer su forma de ser, cuando realmente, cuando uno está en una función, tiene que abandonar esa personalidad y ponerse en la función, poner su energía en ello y limar ciertos aspectos de uno mismo, ¿no? Entonces, con la personalidad no se trabaja, ¿no? Sino que uno tiene que estar en esa función, ¿no? Claro, que más que la personalidad es eso, es el trabajo. Claro. Que no es solo centrarte en, no es que soy así, pues trabajo así y ya está, ¿no? Te tienes que adaptar porque también el ser humano se adapta con facilidad. Claro, además que hay que pensar, hay que darle una vuelta a esa frase, ¿no? Cuando dice yo es que soy así, habría que pensar qué significa ese soy así. Uy, yo cuando escucho eso salgo corriendo y digo, esas personas no te fías, ¿eh? Hay que aceptarlo bien. Sí, porque hay que producir esa flexibilidad en uno, ¿no? Y a veces uno, esa de que yo soy así, estamos ocultando otras cosas que nos impiden relacionarnos con los demás, ¿no? Y estamos imponiendo nuestro narcisismo, nuestra forma de hacer cuando no nos dejamos que otras personas nos puedan escucharlas o que podamos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Que hay muchas maneras de hacerlas, ¿no? También puede ser un poco como miedo a eso, a lo de cambiar, ¿no? Como soy así, no cambio, ya está. Claro, también es verdad que hay personas que tienen miedo a cambiar. También a todos nos cuesta un poco, ¿no? Porque, claro, posiciones anteriores que nos han dado placer o movernos de situaciones antiguas a otras nuevas, cuesta, ¿no? Hay que desligar un poco esa energía y cambiar a otra cosa. Y eso cuesta, a todo el mundo en general le cuesta un poco, ¿no? Pero es un signo de salud, ¿no? Nos quedamos con eso, con investigación y aceptar los cambios, que también nos viene bien, aunque nos cueste un poquito. Y nos vemos la semana que viene, que vuelve al programa. Muy bien. Hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.